¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a conseguir las mejores armas de la nueva caja. He comprado 40 cajas kilovatio y vamos a intentar conseguir sobre todo este AK que es una preciosidad y un cuchillo porque la UVP nos tocó en el vídeo del día de ayer a UVP que actualmente está a más de 800 euros. Pero antes chicos y chicas vamos a abrir la cápsula de pegatinas. Os lo prometí también en el vídeo del día de ayer una cápsula que tengo aquí apuntados los precios. El objetivo es este sticker de aquí que es una preciosidad y es un sticker que vale 16 euros. La cápsula vale 90 céntimos y a partir de ahí chicos y chicas pues esta de aquí vale 7 euros, 3 euros con 20 esta de aquí. Y las rosas no valen mucho, está 2 o las más caras con 2 euros. También tenemos esta de aquí que vale 3 euros pero bueno la Lotus que vale 1,74 euros. El objetivo está claro chicos y chicas, esta de aquí. Así que vamos al lío, vamos a ver si conseguimos alguna pegatina roja. Para deciros, las azules la más cara vale 5 céntimos. O sea, si te toca un sticker de color azul sabes que has palmado sí o sí mucho dinero. Porque si te cuesta 90 céntimos y o sea la más cara azul vale 5 céntimos. Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito chicos y chicas. De mi punto de vista no está nada mal la cápsula de pegatinas. Creo que está muy muy guay. Por cierto, acabamos de ver el objetivo que tenemos en este vídeo que es esa pegatina de color rojo. Wow, ayer cuando me salió la VP no me lo podía creer chicos y chicas. Me parece una barbaridad que ya lo tengamos. Y bueno, me ha tocado la primera holográfica lit que vale 70 céntimos. Prácticamente hemos recuperado lo que hemos puesto en esa cápsula. Así que a ver si remamos un poquito con alguna más. Oye, no está nada mal. Casi 2 euros nos doblamos con esta pegatina. Que yo creo que es la más bonita de color morado y puede ser una de las más bonitas de la cápsula. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro tail link. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos. Ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código Black. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Vamos al lío, vamos a ver si me toca algo más. Y como os iba diciendo chicos y chicas, objetivo conseguir el primer Kukri. La verdad están bastante, bastante caros. Ya sabéis los primeros días cómo funciona el tema de las... ¡Uh! Esta no está nada mal. 90 céntimos, justo lo que vale la cápsula. Una rosita, aunque no valga mucho, pero me hace ilusión. A lo que iba, que ahora mismo las skins están tremendamente caras, por lo tanto, preciosidad. Ahora mismo no recomiendo comprar absolutamente nada, ¿eh? Pero si te apetece abrir una caja por ver qué toca, me parece de puta madre. Pero chicos y chicas, lo dicho, comprar Skins a los precios actuales ni de coña. De hecho, los tengo aquí a mano. Ya se adelanto que la VP Factory New ahora vale 860 euros. Es que es una barbaridad, además ya ha tocado, no me lo creo aún. Y cuando la ha abierto es la tercera del mundo. El AK, chicos y chicas, recién fabricado 640. No sé por qué el AK está más barata cuando me parece más bonita. Y luego la CEU 60 euros en Factory New. La M4 123 y en Factory New Star Trek 1500. Estadón no existen en Factory New Star Trek. Con eso os digo todo, ¿vale? O no hay ninguna a la venta. Y a partir de ahí, chicos y chicas, 77 euros. Las moradas no están mal y las azules ya evidentemente bajan de precio. Ya casi hay algunas que valen menos de un euro. Así que nada, objetivo, chicos y chicas. Yo con el AK o conseguir Skins para hacer contratos sería muy feliz. De hecho, quiero deciros una cosa. Si este vídeo lo reventáis a pollo, ya sea en comentarios, likes, lo que queráis. Acaba de pasar dos VPs. ¡Eh! Ha pasado dos VPs. Hostias, esta Mac es preciosa, chavales, ¿eh? Lo tengo que reconocer, fijaros en esto. Me flipa mucho esta Mac, ¿eh? O sea, si le hubieran puesto categoría rosa, no me hubiera extrañado. A lo que iba. Y ya con tranquilidad. Si reventáis este vídeo, chicos y chicas, el domingo, que ya el mercado espero que se haya calmado un poquito, voy a hacer los mejores contratos posibles como hago en cada caja. Así que depende de vosotros, chicos y chicas, me encantaría hacer ese vídeo. Uy, primera rosita que ha pasado ya por ahí. Y nada, a ver si se puede cumplir, a ver si podemos llegar a una buena meta. Y os traigo el mejor contenido, que por cierto, también mañana quiero subiros, chicos y chicas, las mejores combinaciones de stickers hasta el momento, por si queréis comprar alguna, ya que están subiendo un montonazo de pegatinas de precio. Pegatinas que antes valían céntimos, ahora vale, por ejemplo, la de Gigi, más de 20 euros. Y ya en el vídeo, como digo, de mañana entenderéis el motivo, chicos y chicas, porque no hay otro que se pueda hacer un montonazo de combinaciones nuevas, ¿no? Más allá de que puedan ponerse los 5 stickers. ¡Uuuu! ¡Mi primera skin! ¡Hostia puta, qué desastre! ¡Eh! ¡Wow! Esa está en el peor... 0,64. ¿Qué cojones? ¿Cuánto vale esto? ¡Madre del amor hermoso! A ver, no está del todo... O sea, está guapa. ¡Ay, no me carga el este! Vale, ahora me carga 18 euros. A ver, bueno. Dado que cada vez que le doy a un clic, vale, 10 euros en la caja. Bueno, hemos recuperado algo, chicos y chicas. Al menos nos hemos doblado en una. En fin, a lo que iba diciendo. Que lo de los stickers está siendo una barbaridad. Y mañana voy a recopilar los mejores sin lugar a dudas para que podáis hacer vuestro crafteo. Porque ahora, chicos y chicas, a lo mejor no teníais skin muy interesante. Pero si le ponéis ciertas combinaciones de stickers que no salen muy caras, se os van a quedar armas muy, muy guapas. Y ese es el objetivo. Vamos al lío. Por cierto, OnePixel sacó un cuchillo. No sé si en la primera caja, pero de las primeras. Y menudo animal, tío. Qué suerte tuvo. Yo creo que fue uno de los primeros cuchillos que se sacaron. Un Kukri. Que desde mi punto de vista no es mal cuchillo. El problema son las skins que tiene esta caja. Es que para mí hay dos o tres skins que se salvan. Pero el resto... Wow. O sea, tienes el Chris O'Web. Tienes el Case Harden. Si no me equivoco, tienes el Fade. Pero a partir de ahí, el Blue Steel también lo podríamos colocar ahí. Pero es un cuchillo que, como digo, no ha salido con las mejores skins. Yo me esperaba también más cuchillos. Por cierto, hay muy pocas cajas en este juego que solo tengan un único cuchillo. Si no me equivoco, la Breakout, por ejemplo, tiene el del cuchillo Mariposa. Tenemos la caja del Bowie, del Hussman. Del Cazador, perdonad. Tenemos el del CS20 y ya está. Es que hay muy pocas cajas que tienen solo cuchillos únicos. Y esta va a ser una. Vamos a ver si este cuchillo Kukri solo saldrá en esta caja o saldrán en más. Porque, por ejemplo, si no me equivoco, el cuchillo clásico solo sale en la caja de CS20. Que yo sepa, no sale ninguna más. Así que a lo mejor con el Kukri harán exactamente lo mismo. Bueno, primera 20 cajas. De momento tenemos una rosa. Personalmente, a ver, ya con... Es que ya habiéndome tocado el AVP, me cuesta creer que tenga tantísima suerte. De hecho, este... ¡Uy, Dios mío! ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Ha pasado dos veces el AK! ¡Tío, no! ¡No, no, 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 no! Es que la necesite esa puta AK, tío. La necesito, pero no me puedes hacer eso. Puto juego del demonio, tío. ¡Hala, qué dolor! ¡Qué poquita la barbaridad, tío! ¡Joder! ¡Socorro! ¡No, no, 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 no! O sea, una vez va dolido, ya ves, las dos y el AVP de paso. Es que, claro, si me toca otro AVP, lo podría vender para comprar el AK, pero no me gustaría vender el único AVP que tengo porque quiero jugar con ella, quiero probarla, quiero enseñárosla. Sé que debería venderla porque ahora merece mucho la pena vender las skins porque te da mucho dinero de gente que está desesperada. Pero, joder, venga, va. Tío, va. O sea, 50 cajas porque este vídeo lo estoy grabando justo el día miércoles, ¿no? Lo estáis viendo el jueves. Pero lo he querido grabar el miércoles para adelantar contenido y en 50 cajas me gustaría que, aparte del AVP, me tocara algo más. Que, como digo, ya con el AVP me ha salido todo rentable. Pero es que he tenido demasiada mala suerte en los últimos vídeos de abriendo... ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Hostias! Con la M4-1-S ya hubiera salido contento del vídeo. Es que Factory New vale una barbaridad. Y ya ni te digo, está otra Factory New. Venga, va, por favor. No sé por qué tengo el gusanillo, como que me va a tocar algo. Os lo juro, por Dios. Tengo como la sensación de que va a ocurrir algo maravilloso. Pero bueno, ya sabéis cómo es este juego. No sé si podré hacer contratos. Ahora le podemos echar un vistazo. A lo mejor hay contratos que podemos hacer interesantes. En este vídeo hay alguien que va a perder la cabeza. Ya os adelanto que soy yo. Se me acaba de quedar el AK a dos píxeles. Se me acaba de quedar el AK al lado de nuevo. ¿Cuántas veces ha salido ya el AK? Es que es preciosa. Hacía mucho tiempo que no me enamoraba de una skin tanto, os lo juro. Es un arma que la necesitaba. Y es un arma que sabéis que también existe en AWP. ¿Cuándo? Me está jodiendo la vida. Este puto juego me está jodiendo la vida. Voy a abrirlas en silencio. No puedo más. Se me va a salir el corazón por la boca. Me están bailando las mejores skins. Espero que apoyéis mucho este vídeo. No solo por el vídeo de contratos, sino por repetir una apertura. Necesitamos un Kukri. Intentar hacer todo lo posible para conseguirlo. Y si lo reventáis a laika, a lo mejor se me va la olla y hago una apertura muy heavy hasta que me toque. Y el AK. Eso y el AK. O sea, serían dos cosas. Me quedan dos, chavales. Me quedan dos. Bueno, por cierto, no os vayáis porque faltan los contratos. Voy a hacer algún contrato. A ver si hay algún arma que podamos conseguir en Factory New o cerca de Factory New. Sería lo interesante. A ver, la M4 está a 12 pavos. Están entre 8 y 12 pavos todo. Menuda barbaridad lo que ha sido, lo que acaba de ocurrir, ¿eh? Bueno, de hecho, debería hacer contrato de las que estén en peor estado, ¿no? Si no me equivoco. Venga, vamos al lío. A ver. ¿Ese en qué estado está? En algo desgastado, ¿vale? Algo desgastado. Algo desgastado. Perfecto. Algo desgastado. Vale. Primer contrato. A ver qué sale. La MP7. Bueno, vale. Vamos con el siguiente. A ver si tenemos más suerte. Esta está en casi nuevo. Ahora la quito. También la M4, va. O sea, apórtate. O sea, te has pasado conmigo. Bueno, me toca la escopeta. Y ya que sería el último contrato, ¿no? Vamos a hacer el contrato de estos. A ver si me toca. Va. En buen estado. Casi nuevo y casi nuevo. M4, 4, chavales. Visualizadla. Bueno, la Glock. No me desagrada, la verdad. Me parece una muy, muy buena arma. Pues esto es lo que hemos conseguido. El AVP en el vídeo de ayer. En cuanto a pegatinas, personalmente, la de Loto. Y esta de aquí me parecen las mejores. Y por el resto, una Zeus que está bastante reventada. De hecho, parece que la han pisoteado. Y tenemos por aquí las moradas. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, lo hemos intentado y hemos fracasado. Y aún así, si queréis más vídeos de este estilo, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.